Buenas noches a todos, estamos con Lugo Barra, vamos a dar comienzo a esta conferencia. Vamos a comenzar por un rato a Domenico de Boca. Hugo acá, estamos en vivo para el show de Boca. Acá. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, te quería preguntar si te vas preocupado, porque bueno, venías ganando como local, estabas haciendo fuerte como local, y hoy no pudieron ganarle a Central, más allá de que en el final Central se quedó sin piernas y parecía que se lo podían llevarse los tres puntos, pero no pudieron. Y si te dejas preocupado, no, habrás ganado hoy, teniendo en cuenta que empató River, que empató Trenico Turmán, que empató Huracán. A ver, primero, el principal, este, era un partido que sabíamos que se iba a hacer difícil, porque sabíamos que se traen protección mucho hacia atrás, tuvimos alguna situación, el final y alguna situación más, pero realmente hicimos todo lo que pudimos, yo creo que, si me hubiera preocupado, y viendo los tejidos anteriores que hicimos en la semana, y un poco sí, no hicimos el mejor partido, no hicimos la relación, no hicimos la relación, no hicimos la relación, no hicimos la relación, no hicimos la casa, y nada más, estaré trabajando y estaré trabajando y estaré trabajando en la imagen, que es bueno. Una pregunta por medio, por favor. Buenas noches, Regu, estamos en vivo con Electric Sports. Ya van ocho partidos al mando de la primera de Boca, y quizá no se ha encontrado esa regularidad que probablemente vos pretendés de cara a lo que viene. ¿Entendés que el mensaje no está llegando a los futbolistas? ¿Entendés que está en proceso para el armado del equipo? No, creo que el mensaje no está, tenemos partidos, el rival también fue, por el alto estatal, difícil, nos cerró toda la, lo que hubo era, nosotros queríamos, este, 5.000, y para la de, 5.000, intentamos por adentro, intentamos por afuera, por el alto de la, por el alto de la, por el alto del área, pero no pudimos, por el otro, yo creo que si, en un momento el partido se abría, por el alto de la, por el alto de la, seguramente podíamos hacer diferentes partidos, pero bueno, hoy no lo teníamos todos. Hugo, acá Tato Aguilera para Electric Sports, te consulto sobre qué ha sido esta actuación, que ha sido la peor desde que vos sos el técnico en la hormonera, que venían teniendo como si dijiste buenas actuaciones, ¿te preocupa, no solo lo que ha pasado hoy en Puerto Ritmundo, sino que también los delanteros nos están convirtiendo? Bueno, eso es lo que veníamos trabajando en las semanas, lógicamente que uno se pone a pensar, pero yo creo que va a llegar el momento que se van a poder convertir y seguramente se va a abrir el largo para ellos. Lógicamente que no dependemos solamente de los delanteros, es un equipo, dependemos de todos, los volantes, los laterales, yo creo que ya está la función del equipo, pero sí, la única forma es que pongo a acelerar a los delanteros, yo creo que en un momento van a llegar y van a corregir. Hugo, ¿qué tal? Estamos sentidos para hablar en la red. El próximo domingo se viene Defensa y Justicia, hay algunas complicaciones para armar el equipo porque justamente tenés dos jugadores hoy sancionados, como San Fernando y Beneto, que te imagino que para vos son una baja importante también. Además de esto, se suma ahora que llega la lista amarilla y el rojo, que no sé si lo vas a tener, si va a llegar para el próximo partido, pero no tenés a todo el plantel de disposición por diferentes motivos físicos o extrafuturísticos. ¿Y esto también te preocupa a la hora de encontrar un funcionamiento? A ver, no hay mucha baja, seguramente el gobierno nos preocupa, ¿no? Y, perdón, tenemos un trate, yo creo que los futbolistas que tenemos a cargo lo pueden hacer y van a trabajar en la semana, en los pocos días que nos quedan, cruzando en Defensa y lo tengamos que contar. Hugo, ¿cómo te va? Sebastián Guerrello, ¿cómo no lo ha olvidado hoy? Bueno, bueno, se dice que los entrenadores se van haciendo partido a partido. Si bien dirigiste la Reserva de Boca, estás, bueno, hace un proceso muy corto en la primera división. ¿Qué tan difícil es dirigir a Boca con todo lo que se explica, con todo el contexto, no? Bueno, primero, la felicidad con el dirigir al club que amo. Bueno, primero, nada, y lógicamente no es lo mismo que en México era la Reserva. La gente es diferente. Aquí, Boca es el Deportivo Manal, y realmente tenemos que saber que es así. Entonces, es partido a partido, uno se va formando también, pero la verdad que los futbolistas son los que entran y la van. Llevan con él, lo tienen que la terminar. Nosotros, en nuestro trabajo, como entrenadores, trabajamos durante la semana, y cuando empieza el partido, los cambios son los que pueden llegar a fluir el cambio. Hugo, vamos a mostrar los únicos en la cadena de SNS. Vamos a mostrarlo. Después de los últimos dos empates, y de ver que el campeonato se empieza a hacer un poco, o está arriba, ¿cuál fue un poco el mensaje, las palabras que se vivieron ahora en el vestuario después del partido, respecto de lo que viene del fútbol? No, después del partido es simplemente saludar a todos los muchachos que hicieron en el Fuerza Norte, y ya pensar en el próximo partido, que nos tenemos que poner de pie. La verdad que, bueno, fue muy naturalmente la nuestra mejor versión. Lo sabemos con cuestión de esto, y que tenemos que poner de pie en el próximo momento de semana. Hugo, buenas noches. Habrá Pablo Arana para Boca Bación Total. Tuviste que improvisar en la defensa con Agustín Sánchez, que por ahí no es su posición natural, sino que lo hizo de algunos partidos en reserva. ¿Cómo lo viste en esa posición? Si hablaste con el chico antes del partido, ¿qué le pediste? Sí, se viste con el partido, ya había jugado en esa posición. Yo lo conozco mucho a él. Es un chico que después de cumplir esa posición, además tiene un perfil. Entonces, es estar cerca de la punta, estar cerca de el fraco. Pero eso bien. La verdad que yo no tengo más nada que decir, que en el partido es muy bien. Qué tal Hugo, Nicolás Terechini, de Fútbol Pasión Permanente, AM1010, Sondanatina. Recién te dio una charla con usted de que conocía mucho el equipo de Boca, y que la clave era presionarlo arriba y taparle las salidas de Arrícula y Fabra. ¿Crees que Rosario Central cumplió su objetivo y por eso Boca no pudo ganar hoy? Bueno, pues, creo que ha grito por eso bien porque es de la casa. Y bueno, pues nada, lo planteó bien el sacio, que procedía a formar dos líneas de cuatro, cuando no más estima de ser una misma, cuando yo voy a hacer lo que se llama. Y la verdad, no es tan interesante también, nos separan todos la posibilidad de poder avanzar tanto cualquiera por adentro. Y fue un equipo bastante combinado para nosotros, y nos encontramos ese hueco que nos pudiera hacer que podamos llegar al gole. Hola Hugo, acá, buenas noches. Luciano Cofano, estamos en vivo para todo Boca. Te quiero preguntar sobre Rossi, que hoy volvió a atacar un penal, que volvió a ser ovacionado por la cancha. ¿Cómo lo veis a él emocionalmente, en un momento manipular? Está muy bien, está muy bien. Cristina está muy bien, como lo vieron ustedes. La verdad que es un granquero de hoy, un pleno de plazo, un granquero de penal, y también el granquero de eso que también suyo es un granquero de poder. Es un granquero de poder, es un granquero de un granquero de cuartelante. Ah, ¿qué tal? Hugo, ¿cómo te va? Eduardo Martínez, de la quinsatera. En las últimas horas, Juan Román Riquelme habló bien de vos, de tu trabajo, y habló también de tu continuidad hasta diciembre. Hiciste un gesto, no sé si sabías eso o no lo escuchaste, pero salió en todos lados. ¿Eso es importante para vos, el espaldo de Román? ¿Hablas con él todos los días? ¿Por qué se dicen muchas cosas en tu relación con él? A ver qué se dice. No, 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 no se dice ni lo bueno ni lo malo, pero se dice que tenés el respaldo de él. Eso es lo que quiero decir. Claro, sí, hablamos siempre, siempre que hablamos de fútbol, lo conocemos tanto, como dentro de los fray de cancha, y la verdad es que vivimos mucho tiempo, en mi cercana, cada vez que lo comentamos, es hablar de fútbol, simplemente eso. Y la verdad es que tenemos los centros que tenemos en la vestuaria. Por bueno, gracias a su voz. Hugo, ¿cómo te va aquí? Marcelo Galeiras, de Gol de Vestuario. Consultarte, sobre todas las líneas, cuál es la que más te preocupa, que no está funcionando en equipo, y la respuesta al final del partido de algunos hinchas que se fueron disconformes con el juego. ¿Cuál es el mensaje que le darías? ¿Cómo la pregunta de las líneas? ¿De las líneas que tenés? ¿Cuál es la que te preocupa? ¿Defensa, medio, ataque? ¿Sí? Eso sería la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? Hoy me veo un poco preocupado por el funcionamiento del equipo, no hay líneas. En general. En general, en mi lugar. Y después los otros no. Vamos a ver, siempre, la gente. La manera que el hinchas siempre quiere ganar, como es todo lo que nos va a ganar. Es fácil. Un día, un día, un día. Gracias. Última pregunta. Hugo, buenas noches. ¿Cómo están? Luis, creo que vos seguís para la Mundo Boca Radio. ¿Cómo andás? Se dio una situación en la jugada del penal, pero en lo que se tardó, ¿no? En tal vez el penal, parecía una vida eterna. Pero en ese momento, Fábra toma la pelota, al igual que la Avellaneda, porque le había tomado la pelota, se lo hizo bajo el brazo como para patear el penal. Y después lo tiraron pateando por. Fue una situación carísima boca porque se podía haber ido con la meta. Me hizo engañar. No, pero fue un engaño, o se habla en la cancha, ¿había un designado para patear el penal? Porque parecía que Fábra tomó la decisión. O el poder de hacer la mina, la franja, la pelota, la mano. No es que fuera el designado, digo. Y si así, si así el 100 del partido, que puede, con toda la confianza de su compañero, no puede ser patear el penal. No pasa nada. Muchísimas gracias, gracias a todos.